La Eta Prinzo, Eterna Disvendata. La Eta Prinzo de Antoine de Zenit Zuberi, 1900-1944, se vendió más de 4 millones de copias en Brasil, y restó todo entre los 10 más vendidos libros en toda categoría en la Alemania, conquistó la última posición en el año 2011. En el mundo, está 150 millones de vendidos especies y traducido al más 160 línguas entre el Esperanto, libro que vendió por sí, que es aún más admirado. Informa de Marximiliano Catania, El Esperantío, artículo de César Dornelis.